¿Cómo está la PRIDA? ¿Cómo lo encontraste vos? ¿Cómo está afectando este problema que viene agregando María Eugenia Vidal en la provincia? Yo soy internante desde el año 2007 y la verdad que me tocó la etapa de expansión en términos generales del país. El primer gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tuve la oportunidad de encabezar un grupo de trabajo que hizo una gestión de gobierno realmente exitosa. No solo porque lo digamos nosotros, sino porque nuestra ciudadanía lo corroboró por dos veces, religiéndome como intendente, con una mayoría importante. Hoy estamos en un proceso de aguantar para que no se produzca un retroceso de ese avance alcanzado como comunidad desde el punto de vista social, económico, de desarrollo, de infraestructura. ¿Cómo es la interna del peronismo? El peronismo desde hace 70, 80 años ha sido llamado desde su génesis a tener protagonismo en cualquier momento de la historia de nuestro país, pero sobre todo cuando los sectores más complicados, más jodidos de la sociedad tienen problemas. En este momento es uno de esos momentos. Yo me cuento entre los que piensan que el peronismo de la Argentina y el de la provincia de Buenos Aires cree que Cristina es su principal referente. Yo por ahí tengo un pensamiento capaz que más dinámico, pero es decir, sin lugar a dudas tengo que representar a los que me eligieron. Y estoy seguro que no hay peronismo sin Cristina para el futuro. No sé si a ella en particular. Lo que sí creo es que ella tiene que ser responsable de conducirnos al futuro de la Argentina en el año que viene. Si va a decidir ser candidata o no va a ser una cuestión que va a decidir ella. Pero así como ha tenido responsabilidad protagónica en los mejores años de la Argentina de las últimas décadas. Y también tuvo responsabilidad protagónica en los errores más graves que nos llevaron a esta situación de Macri presidente. Está claro que la ciudadanía le asigna nuevamente un rol protagónico. Creo que no le va a fallar a la cita y que Cristina va a estar presente. No sé si como candidata. Acompañando. ¿Cuál es el futuro del hoy intendente de La Prida? Seguir trabajando. Yo tengo la posibilidad de ser candidato a intendente nuevamente. Creo que mi ciudadanía piensa todavía que puedo ser de útil. Así que voy a ser candidato, si Dios quiere, en el año 2019 a intendente municipal por La Prida. Si es posible asumir otra responsabilidad, también me llama la atención. Así que estoy dispuesto. Gracias. 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 Gracias.